... Sí, ayer cerca de las 4 y media de la tarde nosotros recibimos esta información. Un control policial de la Dirección de Seguridad Vial estaba realizando justamente su labor en ruta 16 cerca de la balanza. Es anoticiado por personas que pasaron diciendo de que a 300 kilómetros aproximadamente en lo que es el límite provincial se había caído una avioneta. Bueno, esta zona obviamente es común o por lo menos noticia en este tipo de situaciones. Es por esto que se destaca una comisión policial quienes se emprenden a las 5 de la tarde el recorrido para prever, chequear esta información. Y regresaron anoche, pasada la medianoche, pudiendo corroborar que no existió en ningún momento el hecho que se había denunciado. Hubo algunas entrevistas con vecinos, hubo otras diligencias que se realizaron en el lugar, pero básicamente el trabajo de campo, chequear y hacer un registro general de la zona, pudiendo descartar totalmente la existencia de esta avioneta. Sí, algunos vecinos dijeron que vieron sobrevolar un helicóptero de Gendarmería en horas de la mañana, pero fue el único movimiento distinto al habitual de ellos que se había generado en la zona. Así que se descartó esta situación tras el registro que hace personal policial, los informes y las declaraciones. Se descarta totalmente que esto haya existido.